Ah, no, ahí no pongas, que si no ven cosas y sospechan Vale Bueno, mientras funcione Cuidado detrás, en la habitación de atrás, está la ventana rota Vale ¿Qué pasa? Por donde había metado a Zara Me asoma otra vez, Zara No Yo estoy a 59 Bueno No, hombre, puede salir por fuera Ah, el drone de esto de... De Twitch Cuidado, eh, principal Cuidado, principal, oigo Oigo, oigo pasar Bueno, si Zara está ahí, es un no pasarán ¿Dónde está? Sobre mí, pero en la cabeza Arriba Bueno A dos, ahí Hijo ¿Qué cabrón? ¿Lo ha grabado? Graba, graba ¿Cómo que no puedes? Ah, que te ha grabado Ah, que le das y lo pones, vale Que buena Ahora ¿De qué estés? Bueno No